Música Lo que más me llamó la atención fue la iniciativa de rodar aquí en el Parque de Guadarrama. Me parece que es un sitio muy especial y que no se tiene la suerte de poder venir aquí a rodar todos los días. Sí, sobre todo me llamó la atención de este proyecto, de las localizaciones, que es el gran pretexto por el cual estamos aquí. Era una oportunidad estupenda para conocer La Pedriza. Estar aquí para mí, pues, te abre todos los poros, te abre el cuerpo. Música Cuadro Acción Esa entrada Pacho, necesitas una ducha. Pues el corto es una especie de cuento de verano sobre un amor imposible. En este corto yo interpreto al personaje de Alberto, que es uno de los personajes que constituyen este triángulo amoroso que forman él y Martín e Isa. Mi personaje y el de Irene tienen una relación. Lo que el mío no sabe es que también hay un pasado entre Martín e Isa. Hola ¿Qué hay? Yo interpreto el personaje de Isabel, que es el nombre del corto, o uno de los nombres del corto. Y, bueno, soy la novia del personaje de Alberto. Pero, bueno, somos tres amigos y entre el personaje de Martín y yo siempre ha habido algo, una relación especial, pero que no ha acabado de cuajar. En este corto interpreto a Martín, que es un chico que lleva unos días en el bosque, en busca de una especie de mariposa un tanto peculiar. Entonces la habéis visto, ¿no? Eso significa que te vas a venir con nosotros. Y, bueno, desde el principio está planteado ahí el problema que hay para mi personaje en este triángulo de amigos, por donde parte la historia. En el proceso de selección de los alumnos hemos querido contar con los antiguos alumnos más brillantes, como jefes de departamento, dirección, guión, etc. Y sí hemos contado con alumnos que actualmente están en la escuela para todos los puestos de ayudantías y de auxiliares. El hecho de que la escuela haya decidido contar conmigo es una suerte y yo les estoy muy agradecido. El nombre que da título a este corto es una mariposa que se descubrió en el siglo XIX, cuando muchísima gente venía a este parque nacional precisamente a investigar. Y este parque nacional, en esas 33.000 hectáreas de parque, tiene todo tipo de especies únicas en España. Todavía no hemos visto la famosa mariposa. Hemos visto muchas mariposas preciosas. Hoy hemos visto una blanca con puntitos negros. La verdad es que no había visto nunca una mariposa así. La Galaxia Isabelae es una mariposa espectacular. Es preciosa. Tiene hábitos nocturnos, con lo cual es complicado verla. Sus larvas, sus oruguitas comen las hojas del pino silvestre. Y está allí donde está el pino silvestre. De lo que llevo visto, la verdad es lo imponente de las montañas y esas rocas que están moldeadas por el tiempo y el viento. Es llamativo. Hasta qué punto esto estando tan cerca de Madrid resulta tan salvaje. La relajación. Ahora mismo es el único lugar desde hace años que piso en el que no hay cobertura. Vienes aquí y desconectas de todo. Aquí el cielo se ve de otra forma, los sonidos son completamente distintos. Es un respiro venir aquí, la verdad. Bueno, es bastante frondoso, la verdad. Siempre asociaba Madrid con una naturaleza más árida. Hay mucha agua, hay muchos ríos, hay muchas pozas. Los valores naturales del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama están a la altura de cualquier otro de la red de parques nacionales. Lo conocía, pero lo conocía escasamente, mucho menos de lo que creía, la verdad. Es algo que uno da por conocido y para nada lo tiene conocido. Lo que demuestra lo útil de este tipo de iniciativas de concienciación y de divulgación de las dos cosas. Yo creo que es imprescindible que a través de este corto seamos capaces de descubrir por qué hay que preservar elementos naturales como este. Valores tan importantes como podemos ver en el Parque Nacional y en otros muchísimos sitios. Cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestra naturaleza es lo que nos toca. Sobre todo ser respetuosos con el medio ambiente, ya que tenemos la suerte de poder venir aquí y preservarlo un poco y tener cuidado con los residuos y tener cuidado también con el fuego, ¿verdad? Parece que la gente no se da cuenta de la importancia que tiene cuidar bien este tipo de lugares y me gustaría que si puede servir de algo este corto fuera para concienciar a la gente y valorar lo que tenemos.